Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo en su octavo día de la novena. Iniciemos con mucho amor, con mucho amor a nuestra Santísima Virgen en esta novena, pidiéndole a ella que es la patrona de todos los enfermos. Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén, amén y amén. Octavo día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Oh Virgen de Lourdes, ejemplar sublime de obediencia, que haciéndoos esclava del Señor y humillándoos hasta vivir sin propia voluntad. Merecisteis os llamasen bendita en todas las generaciones. Enseñadme y ayudadme, como a la niña Bernardita, a ser obediente hasta la muerte, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el que sigue obedeciendo a Dios, conseguirá llegar hasta el cielo. Amén, amén y amén. Santísima Virgen de Lourdes, queremos colocarte a todos los enfermos. Ayúdanos a ser obedientes, que no nos falte la oración que es en la medicina de todos nosotros los enfermos del cuerpo y del alma. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes y cristianamente, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y para la intercesión de la Virgen de Lourdes, en la curación de todos los enfermos. Oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Maestra de Dios y Maestra nuestra, llénanos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para todos los enfermos. Alcánzales de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más alcánzanos a todos. El perdón de nuestros pecados, la salud de nuestra alma y cuerpo, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Bendecida noche. Los esperamos mañana para finalizar con mucho gozo y alegría este peregrinar y esta novena con Nuestra Señora de Lourdes. Amén.